Aquí te ve, presenta un boletín informativo. Gracias por continuar con nosotros. Michelle Platini afirmó en el Congreso Extraordinario de la UEFA en Atenas que tiene la conciencia tranquila y que no está enfadado con las personas que no le apoyaron y que seguirá luchando. Continúe con nosotros y vea más detalles en nuestra página de Facebook, Grupo de Medios RRR.